¡Gracias! 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 No hablaba en la pata que hubo contigo Con el contigo en la bruta No te mandas esa bruta Ni que estuviera tan buena Ni que estuviera tan buena chiquitita Ni que fuera el octavo maravilloso Ahorita acaba, anda y agarra la fiesta Pa' tener seguido Y si borracho se monto Acaba en la puerta y vuelvo contigo Con el contigo en la bruta No te mandas esa bruta Ni que estuviera tan buena Ni que estuviera tan buena chiquitita Ni que estuviera tan buena chiquitita